Tras la famosa fiesta de petición de mano de Tamara Falco e Íñigo Nieva, han sido poco los detalles que han trascendido del evento, aunque sí que se sabe los regalos que ambos se hicieron. Hemos podido hablar en exclusiva con el primo de Tamara, Álvaro Castillejo, que acudió a la fiesta con su pareja, Cristina Fernández, y nos ha confesado que la fiesta estuvo muy bien. Estuvo muy bien, estuvo muy bien, muchas gracias. Unas palabras que reflejan el gran éxito de este eventazo que tuvo lugar en casa de Isabel Preissler en Puerta de Hierro. Al preguntarle si tiene preparadas las cosas para la boda, Álvaro confiesa que a medias. Bueno, o sea, lo que tiene porque ya era preparado para una boda, ¿no? Además, ha asegurado que no sabe nada de las respectivas despedidas de solteros de la pareja. Ni idea. Ni idea. Sí, no tengo ni idea. Aunque no nos habló del reloj que su prima le ha regalado a Íñigo, sí que nos ha querido confirmar que la pulsera que ésta recibió por parte del empresario es muy bonita, y es que la propia Tamara desvelaba hace unos días en televisión que le había hecho especial ilusión esta joya.